Asfixiar económicamente a la población, para que la población por la asfixia económica, por el malestar que causa la asfixia económica, tenga una ruptura, se provoca un estallido social y se caiga la revolución. Entonces no se puede creer el cuento de que no, las medidas que han tomado de recruecimiento es para beneficiar al pueblo cubano. No, si aquí el pueblo cubano que somos todo, porque aquí entre el Estado y el partido y el pueblo no hay diferencia, aquí lo que hay es personas del pueblo que ocupan determinadas responsabilidades un determinado tiempo y las elige el pueblo y más nada. Aquí no hay una casta, ni aquí hay una clase por encima de otra. Las medidas nos perjudican a todos, a todos porque somos pueblo. Y para que haya un sistema productivo local robusto, nosotros necesitamos que el tejido empresarial sea estatal o sea privado, los actores económicos tributen al municipio, porque se desarrolla en el municipio. Lo que pasa es que hace tiempo que estamos diciendo que tenemos que ir a un proceso de redimensionamiento empresarial en dos direcciones. Una primera dirección es de subordinación. Como nosotros bajamos a subordinación municipal y provincial, un grupo de entidades importantes que se desarrolla su actividad en los territorios y que se mantiene y son parte de la vida propia del territorio, empezando por la agricultura. Las empresas de la agricultura tienen que ser empresas municipales, porque si no, ¿cómo tú vas a desarrollar el programa de autoabastecimiento municipal o el programa de soberanía alimentaria, si la empresa es provincial o es nacional? No puede ser. Tenemos que encontrar el mecanismo contable, el procedimiento que vamos a emplear para que eso no sea lo que nos esté frenando. Que esas entidades vayan al municipio saneadas y le empiecen a aportar al municipio.